Estamos enfrentando la violencia que se heredó por las malas políticas públicas que se aplicaron durante el periodo neoliberal. Todo esto agravado por querer enfrentar el problema una vez ya expuesto, una vez que se empezó a agravar la situación, solo mediante el uso de la fuerza, incluso declarada hasta la guerra. Entonces, está cambiando ya esa estrategia, pero es un proceso, porque se dañó mucho el país durante todo el periodo neoliberal. Y es un proceso de transición, donde todavía tenemos que enfrentar lo que viene detrás. Siempre repito que no termina de morir lo viejo, tampoco termina de nacer lo nuevo, en eso estamos. Desde luego ya son otras bases, ya no es lo mismo, ya no se permite la corrupción, no se permite la impunidad y estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Por eso no hemos podido detener como quisiéramos la violencia, hemos avanzado, pero nos falta. En el caso de los crímenes a periodistas, pues se siguen presentando lamentablemente. No hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios, esos asesinatos. Nosotros no protegemos a ningún grupo de intereses creados, no protegemos a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros llegamos aquí para representar al pueblo y para servir al pueblo. Solo le debemos al pueblo lo que representamos. Por eso no es nada más atender lo económico, hay que atender lo social, hay que fortalecer los valores, hay que evitar la desintegración de las familias. Es un trabajo que se tiene que hacer, de abajo hacia arriba. Lo estamos haciendo, pero lleva tiempo. Y lo otro, que es indispensable, que no haya vinculación de la delincuencia, que no se viendan las plazas, que no se proteja a la delincuencia desde los gobiernos. Gracias.